Aprovecharon que no estaban durante este fin de semana y delincuentes perpetraron un espectacular robo. Estamos hablando en Jujuy al 2200. Se llevaron ante la ausencia de los dueños de casa, relojes, dineros, joyas. Lo estuvieron denunciando allí en la comisaría de la ciudad de Funes. Tras ausentarse de su domicilio por varios días, fue víctima de este cuantioso robo. Según estuvieron relatando, los delincuentes ingresaron a su casa a través de una puerta trasera que da el patio y los rufianes habrían tapado los sensores de las alarmas con trapos para poder ingresar a la vivienda y moverse libremente. Realmente indignante estos hechos que suceden cuando no están en sus casas, cuando uno aprovecha para poder descansar algunos días en estos fin de semanas largos y delincuentes aprovechan para ingresar y para robar.